Hace unos 10, 11 años, yo recuerdo que las dudas, bueno yo recuerdo que en ese tiempo tenía muchas dudas en cuanto al cristianismo, en cuanto a la palabra de Dios y muchas veces yo, bueno muchísimas veces yo dudé de la salvación, de mi salvación, muchas veces yo pensé que mi salvación la había perdido por haber pecado, por haber fallado delante de Dios y pensé sinceramente que Dios jamás me iba a volver a perdonar de todos mis pecados. Curiosamente y tristemente, hoy en estos días hay muchos cristianos que pensaban, que piensan como pensaban, que pensaban como yo, que piensan la forma en que pensaba yo. Porque tristemente lo digo, en muchas iglesias y conozco varias, nunca se han predicado, se han predicado de las doctrinas de la gracia, se han predicado de la justificación, de la gracia inmerecida, del pecado imputado a nuestras vidas, de todas estas cosas tan maravillosas que aquí en esta iglesia sí se predica. Hoy en esta mañana, quiero hacer dos preguntas muy importantes, muy retóricas. ¿Cómo sé o cómo sabes tú que la ley no puede condenarte? ¿Cómo sabes tú en tu corazón, en tu carne, en tu ser que la ley hoy en esta mañana no puede condenarte? Si no la cumples, si no la cumplimos a cabalidad o a la perfección. ¿Cómo sabes tú o cómo sé yo que soy justo delante de Dios? Si cada día que me levanto, lo menos que hago es darle gracias a Dios por ese día que me está dando. Cuando voy a mi trabajo, a mi escuela, sé que en cualquier momento le fallo a Dios. ¿Cómo puedes asegurarme tú que eres justo delante de Dios y que Dios te ha declarado justo? En esta mañana, estudiaremos brevemente una doctrina que es fundamental y muy importante en la vida cristiana y en la cristiandad. Es la doctrina de la imputación. Y al final del sermón trataré de contestar estas dos preguntas. Primero, ¿qué significa imputar? Su significado principal es atribuirle a uno la cuenta de otro. Y en ese sentido podemos ver tres conexiones muy importantes en la Biblia. Número uno, es lo que vamos a ver en este sermón. Número uno, la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Número uno, la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Número dos, nuestra imputación, como Cristo, como nosotros, como Dios imputa o Dios carga en Cristo el pecado de todos nosotros. Y número tres, como Dios, como Jesucristo, nos imputa a nosotros su justicia perfecta. Entonces, el sermón está compuesto de esta manera. Aquí es muy importante dejar muy claro qué significa bíblicamente la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Una teología con referente al pecado imputado de Adán a nosotros, comúnmente llamada la teoría federal, y esto deben saber los teólogos de aquí de la iglesia, dice Esta teoría es también llamada teoría representativa, teoría de condenación por pacto, o la teoría de imputación inmediata. De acuerdo a esta interpretación, Adán estaba en una doble relación con sus descendientes. Él era nuestra cabeza natural, Adán era nuestra cabeza natural, y era representante de nosotros, como cabeza de pacto. Cuando Adán pecó, como representante de nosotros, ese pecado que Adán cometió fue imputado a nosotros en ese aspecto pactal y representativo. En cuanto al aspecto natural, esto es como resultado de la caída. Mira, todos nosotros, cada uno de nosotros, somos nacidos, o nacemos en un estado de corrupción. El pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana completa. Cuando Adán pecó, lo hizo como representante de toda la humanidad. La palabra de Dios nos enseña en forma muy clara, que cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró al mundo. Hermanos, cuando Adán, en el huerto, peca delante de Dios y desobedece un mandato, en aquel tiempo no había enfermedades, no había, pues no había pecado sobre la tierra. Pero dice la Biblia, en Romanos 5.12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este hombre se refiere, Pablo, a Adán, y por el pecado, no nomás Adán trajo el pecado a este mundo, sino que por el pecado entró la muerte a este mundo. Así dice el apóstol Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Es decir, cuando nosotros nacemos, que somos bebés, que el primer segundo de que nacemos, ya nacemos con esa carga tan pesada, pues ya Dios nos imputó por la desobediencia de Adán, de pecado a nosotros. Un niño que acaba de nacer en este momento ya trae esa carga en su vida, ya es pecador, ya ese niño trae esa naturaleza en su vida, pecaminosa, gracias o por culpa de Adán. Dice, la desobediencia de Adán efectuó a la humanidad de una manera inimaginable. El pecado, esto es lo más tremendo y lo más doloroso, el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Por el pecado de Adán, no nomás entró la muerte, no nomás entró el pecado, sino que lo más triste es que hubo una separación entre Dios y el hombre. Romanos 3, 23, nos dice, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vuestro Dios. Ciertamente que el pecado entró por un hombre, Adán, y por su pecado entró la muerte. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, a partir del verso 12, que gracias a ese pecado entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte a los hombres. Hoy podemos ver cómo esa maldición se va cumpliendo en este mundo. Hoy el pecado está a la vuelta de la esquina. Podemos ver cómo la maldad se ha multiplicado de una manera tan imaginable, cómo el pecado ahora, es increíble ver adolescentes en las secundarias, cómo están subiendo videos, teniendo relaciones con sus novios, adolescentes en secundaria. Yo no me acuerdo, yo tengo 40 años y nunca pensé que eso pudiera pasar. Podemos ver cómo ahorita adolescentes, niños, están haciendo su propia voluntad y no la voluntad de los padres. Cómo este mundo cada día está cayendo en perdición y en perdición y el mundo, y así está viviendo este mundo. También podemos ver que ciertamente esa es una verdad tangible que no podemos ocultarla. Pero también podemos ver que hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, de cualquier extracto social, cualquier hombre, cualquier persona del mundo, podemos darnos cuenta que esa maldición Adán se está cumpliendo y están muriendo. niños que tienen dos semanas de nacido y mueren. Hombres que tienen cien años pero mueren. O sea, esa maldición tarde que temprano está alcanzando a este mundo. Usted me puede decir en esta mañana y con mucha razón, y una vez me comentó un muchachito platicando sobre este tema, hace unos años atrás me dijo, ¿por qué, Marco? A ver, ¿por qué Dios me imputa de pecado a mí si yo no estuve ahí? O sea, yo no estuve en el Edén. Es decir, si yo hubiera estado ahí, pues está bien que me imputara de pecado y que me mandara al infierno, pero yo no estuve ahí. Y me puso un ejemplo que me dio mucha risa y me dijo, mira, yo tengo una novia. Hazte de cuenta que esta novia me es infiel y sale embarazada de otro muchacho. Entonces, ella viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. Sí, pero no es mío. Pues sí, pero estoy embarazada y yo quiero que te hagas cargo del niño con los pañales y que me mantengas y mantengas al bebé. Y me dice él, bueno, ¿por qué yo voy a mantener a este niño si ni mío es? Dijeras tú, pues yo cometí el pecado, yo la regué con ella, pues está bien, o sea, yo me hago cargo. Entonces, es cierto, o sea, es lógico, si yo no pequé en Edén, ¿por qué Dios me condena a mí juntamente con Adán? Entonces, lo que le digo yo, yo le respondí a este muchacho es que Adán, siendo nuestro representante legal, o dice nuestro teólogo, nuestro representante federal, por decirlo de una manera, nosotros estábamos en los lomos de Adán. Entonces, en Adán, dice el apóstol Pablo, cuando él pecó, automáticamente todos morimos en Adán. Dice Corintios 15, 22, porque así como en Adán, todos mueren. Entonces, él nos metió en este problemón, Adán nos metió en este problemón, por lo cual, el mundo, ahorita, está inmerso. Por eso, todo hombre que nace, nace siendo pecador, por la imputación de pecado, y por lo tanto, tiene que morir, por eso dice Pablo en Romanos 5, 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y Romanos 6, 23, nos dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. El hombre que vive pecando, y que vive cada día, y se vive gozando de sus pecados, tarde o que temprano, va a disfrutarla, o va a, como recompensa, va a ser la muerte. Y no es la muerte física, eso vamos a experimentarlo todos, justos o no justos. La muerte espiritual, la muerte separado de Dios por toda la eternidad, y eso es lo más terrible. Escribe un comentarista diciendo, la imputación de pecado, la imputación del pecado de Adán a la humanidad, según el argumento de Romanos 5, 2, 2, el 21, el solo pecado de Adán, fue un solo pecado, no fueron muchos pecados, fue un solo pecado, desobedecer a la palabra de Dios. Fue imputado a la raza humana hasta el punto que la muerte reinó, dice en el versículo 14. Todos fueron condenados en Adán, dice el versículo 18. Y todos los hombres fueron hechos pecadores, dice el versículo 19. El dictamen es, la sentencia es que, todos pecaron. No se basa en la experiencia individual del pecado, sino en la imputación del pecado de Adán a la raza humana. Como fuente de la vida humana, Adán era representante de la raza, era representante de todos nosotros, y su pecado es la base para que Dios considere a todos los hombres como pecadores. ahora, ahora veremos la imputación del pecado del hombre a Cristo. Acá, Adán nos imputa del pecado y nos condena y trae la muerte a este mundo. Ahora vamos a ver cómo la imputación del pecado es cargada en Cristo. Ya vimos cómo el pecado de Adán fue imputado a nosotros y de una manera similar, el pecado de todos nosotros se le imputa a nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5.21 Aquí, aquí quiero que pongamos un poquito más atención y quiero también que nos gocemos porque acá estábamos hundidos en el pecado, estábamos condenados siendo hijos del diablo, mereciendo el infierno y de hecho íbamos para el infierno pero aquí se nos da un poquito de oxígeno y se nos da las buenas nuevas. Dice, hablando el apóstol Pablo a los Corintios 2 Corintios 5.21 Dice, al que no conoció pecado hablando de nuestro Señor Jesucristo por nosotros Dios lo hizo lo hizo pecado ¿Para qué? ¿Por qué Dios cargó en su Hijo el pecado de nosotros? Ahorita lo vamos a ver para que nosotros cada uno de los que estamos aquí que hemos sido lavados por la sangre para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él Dice Isaías 53.4 Ciertamente no a lo mejor quizá puede ser no, es cierta ciertísimamente llevó Él hablando de Cristo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas Él hablando del Cordero de Dios Mas Él fue Mas Él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos cargamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en Él en Cristo en nuestro sustituto todos nuestros pecados dice Pedro también quien llevó Él mismo hablando de nuestro Señor Jesucristo quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos vivamos a la justicia y por que herida fuimos nosotros sanados el pecado y la culpa de toda la raza humana fue imputada al Cordero de Dios cuando Él hizo el sacrificio por el pecado de todo el mundo dice 2 Corintios 5 14 21 nos dice porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todo murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó de ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún hacia Cristo conocimos según la carne ya no le conoceremos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios y vuelve a decir vuelve repetimos en un versículo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Hebreos es muy claro en cuanto a esto y nos dice Hebreos 2 9 pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos nosotros Juan nos dice y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por lo de todo el mundo Él nuestro Señor Jesucristo soportó el castigo de Dios Dios le imputó nuestros pecados solamente a Él quiero ser claro Jesucristo no murió por sus pecados dice la Biblia que Él era perfecto santo Él murió en esa cruz y se le imputó todos nuestros pecados tus pecados mis pecados en esa cuando cuando Jesucristo fue crucificado lo que el Padre miraba antes de ser crucificado miraba a su Hijo amado que venía a ser la voluntad del Padre en esta tierra pero en la cruz viendo a su Hijo azotado y como caía la maldición de todos nuestros pecados sobre Él lo que Dios está mirando es solo una masa de pecado colgando sobre ese madero ahora vamos a ver cómo esta verdad tipificaba en el Antiguo Testamento aquel cordero que se llamaba Azazel Dios le dijo a Aarón que cuando sacrificara a un animal tenía que hacerlo de esta manera uno tenía que hacerlo por Él por los pecados de Él y por su casa dos por el pueblo y tercero había un animal que se le llamaba Azazel que después de haber sacrificado y haber hecho esas ofrendas dice la Biblia que el sumo sacerdote imponía las manos sobre ese animal y simbólicamente empezaban a repetir los pecados del pueblo y todas las iniquidades y todos los pecados que habían cometido en ese año eran imputados sobre ese animal y ese animal se dejaba vivo y era mandado al desierto y se perdía en el desierto y allá moría ese animal ese animal estaba tipificando a nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario todos nuestros pecados cayeron sobre Él los pecados de nuestra niñez los pecados de nuestra juventud aún nuestros pecados que cometimos en este día el pecado de Abraham el pecado de David el pecado de Pedro de Pablo de cada uno de los hombres cayó sobre Jesucristo en esa cruz el castigo que sufrió nuestro Señor implica la idea de la imputación de la culpa de nuestros pecados a Jesucristo hermanos Él llevó el castigo de todos nosotros sobre su cuerpo y fue castigado en nuestro lugar como un vil pecador por eso dice el profeta mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados por darnos la paz cayó sobre Él el castigo y por su llega fuimos nosotros curados esto fue diría alguien un golpe divino del juicio de Dios cuando Cristo fue herido por nuestras rebeliones y tenía que ser de esa manera hermanos el pecado que nos imputó Adán es algo muy peligroso nosotros deberíamos de haber estado en ese lugar pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros es algo maravilloso como ciertamente Adán nos impute y nos metió en este problemón pero Dios no dejó las cosas ahí Dios agarró nuestros pecados y los puso a la cuenta de su Hijo y los puso a Él y se los clavó como si Él hubiera pecado y Dios lo trató como un pecador cuando Él nunca pecó delante del Padre y lo trató como a nosotros nos debería de haber tratado cargando sobre Él el pecado de todos nosotros y crucificándolo en esa cruz sufriendo la muerte y muerte de cruz dice el apóstol todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo y Él fue a la cruz y murió como nuestro sustituto dice Pablo en Romanos porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por algún justo o por el bueno mas Dios mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún tan pecadores Cristo murió por nosotros Cristo en la cruz cargó con el castigo por los pecados de cada uno de nosotros Dios lo hizo pecado al que no conoció pecado lo hizo pecado así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y dice aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Adán nos imputó de pecado y nacemos con una naturaleza pecaminosa Cristo cargó el pecado de todos nosotros en la cruz pero esto no está completo si yo terminara el sermón en esta mañana no estaría completo porque si Adán nos metió en este problema el pecado el pecado fue transferido a Cristo en la cruz y si tan solo fuera eso eso no nos salva dice la Biblia que nuestra justicia si no hijo Jesucristo si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no pueden entrar al reino de Dios esto no nos podría salvar ¿por qué? porque nosotros no tenemos una justicia nosotros no obramos justicia entonces ¿qué es lo que que es lo que sigue en cuanto a esto? es que Dios nos imputa la justicia a todo creyente no nos podemos quedar ahí ahora necesitamos una justicia perfecta una justicia que nos recomiende delante de Dios una justicia que nos abra las puertas del cielo aquí hay una pregunta muy importante para todos los hermanos que están aquí sobre qué fundamentos posibles fíjense sobre qué fundamentos posibles Dios puede decirnos que somos justos cuando sabemos que no somos justos sobre qué fundamentos Dios te declara justo en esta mañana sobre qué fundamentos Dios te ha declarado justo y tan justo como su hijo Jesucristo en esta mañana Dios tiene que imputarnos su justicia perfecta a cada uno de los que estamos aquí de otra manera sería imposible poder acercarnos a Dios si tan solo nuestros pecados fueran imputados a Cristo y solo eso pasara careceríamos de justicia y nuestra justicia dice el profeta son como trapos de inmundicia delante de Dios Jesucristo Jesucristo nos dice en Mateo 5 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y que la de los fariseos no podéis entrar al reino de los cielos la única manera de tener una justicia perfecta es la que Dios imputa a través de Jesucristo esto es a través de su sacrificio vicario y eso a cuenta de nosotros Dios imputa la justicia de Jesucristo al pecador mientras él todavía está en su condición de pecador como resultado de su sacrificio expiatorio la justicia de Cristo está en la cuenta del creyente cuando no teníamos a Cristo y estábamos perdidos en el pecado nuestro por decirlo de esta manera yo tengo cuenta de banco pero está en ceros ahorita no tengo nada estaba en ceros como le dicen los contores públicos estaban rojos o en negros como es amarillos como es cuando está el saldo en ceros como se le dice está en rojo si no si me dice que si entonces nuestra cuenta estaba en rojo teníamos saldo menos cero pero cuando Cristo vino a nuestras vidas esa cuenta que estaba en cero en menos cero Dios por decirlo de esa manera hizo un depósito a nuestra cuenta y el depósito fue su justicia perfecta entonces cuando yo reviso esa cuenta que estaba en ceros puedo ver que tengo más que cualquier más que el dinero más que cualquier posesión tengo la justicia de Dios a mi favor por lo cual puedo acercarme al Padre en cualquier momento y puedo llegar aún a la misma gloria del Señor dice todos nuestros pecados fueron cargados o imputados a la cuenta de Cristo y su posición justa con el Padre ha sido imputada a nuestra cuenta hay una transferencia judicial de la justicia de Dios para el creyente porque no puede haber otro motivo de la aceptación de un Dios justo Dios es justo y Dios tiene que castigar al pecador entonces ¿cómo la íbamos a hacer nosotros? solamente con la justicia imputada de su Hijo Jesucristo a nosotros ahora algo muy importante hermanos esta justicia que Dios imputa a nosotros es una justicia de Dios dice Pablo en Filipenses 3.8 y 9 nos dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor el cual todo lo he perdido y dice y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino por la que es por la fe en Cristo Jesús la justicia que es de Dios por la fe la justicia de Dios es imputada a todos los que creen en Cristo para que puedan estar en su presencia en toda la perfección de Cristo cuando una persona cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador queda satisfecha todas las demandas justas de la ley de Dios Dios nos imputa al creyente esta justicia con base en los méritos de Cristo el pecador se le otorga una personalidad jurídica nueva que es considerado justo aunque aunque Él aunque somos pecadores delante de Dios Dios nos ha revestido de su justicia perfecta a cada uno de nosotros tenemos una nueva identidad Dios no ve Dios nos ve ahora en Cristo y nos ha justificado para siempre Él nos ha vestido con ropas con la ropa justa de Cristo nos dice Isaías 61 10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma celebrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas por lo tanto los efectos de esta caída se han invertido para aquellos que creen en Cristo la imputación del pecado del hombre a Cristo hace posible la imputación de su justicia a todos los creyentes ahora usted y yo donde quiera que estemos donde quiera que vivamos donde quiera que nos movamos tenemos la justicia perfecta de Dios a favor de nosotros gracias a esto ahora Dios nos ha aceptado somos aceptados por Dios y Él nos ve a cada uno de nosotros como si mirara a su propio hijo a mí se me quedó como grabado en una explicación del hermano Paco del pastor cuando dice que Dios no va a mandar a su hijo al infierno es imposible es una locura pensar eso de la misma manera Dios no nos puede condenar a nosotros porque Dios no ve en su hijo en Cristo por eso el apóstol Pablo cuando menciona varias cosas o habla de varios temas siempre dice en Cristo en su sangre somos justificados en su sangre somos redimidos en su sangre en Jesucristo dice Hebreos capítulo capítulo 10 verso 14 por tanto Dios nos ve perfectos con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados la imputación de la justicia de Dios resulta la justicia de Cristo en la justificación ante el tribunal de Dios en cuanto a la ley así que como la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres fuimos condenados de la misma manera por la justicia imputada a nosotros por la justicia de solo uno Cristo vino la justificación que produce vida dice la Biblia esta justificación hermanos lo más maravilloso es que para siempre es eterna un hombre que ha sido lavado redimido que tiene el Espíritu Santo en su vida que ha sido perdonado de todos sus pecados y que ha sido justificado de todos sus pecados y que tiene la justicia perfecta de Dios nunca nunca Dios le va a quitar esa justicia porque es una justicia imputada regalada a cada uno de nosotros entonces como vamos a vivir nuestras vidas como nos vamos a conducir cada día que nos levantamos como vamos a conducirnos en nuestras escuelas en nuestros trabajos con nuestros amigos con nuestros vecinos en el mundo que nos rodea como vamos a vivir nuestras vidas ahora somos esclavos no de la naturaleza pecaminosa adámica sino somos esclavos de la justicia imputada hacia nosotros de Dios el Espíritu Santo produce en nosotros esa justicia maravillosa pues somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que no viésemos en ellas la justicia imputada es la base para la justificación perfecta y para siempre estaba un hombre delante del juez y el fiscal lo acusaba este hombre ya saben que el fiscal es el que imparte la ley es el que acusa y le decía este hombre ha infringido la ley desde que nació este hombre a la edad de cinco años se robó unas canicas a la edad de ocho años robó unas ropas y así fue creciendo y este hombre ha hecho lo malo desde que ha nacido y por lo tanto merece la muerte el juez se le queda viendo y le dice todas las pruebas están en tu contra y eres culpable de todo lo que dice el fiscal y mereces la muerte este hombre atemorizado con lágrimas en sus ojos él esperaba que en ese momento su vida había terminado y vio por un momento como todo lo que había hecho en toda su vida y dijo pues ya no hay salvación todo lo que se me ha dicho en esta en esta mañana es verdad merezco morir entonces este hombre ve como el juez se empieza a a remangarlas su camisa y este hombre sintió más temor y el juez dijo donde está ese látigo para castigar hasta la muerte a este hombre y sentía más temor y enseguida donde estaba el juez parado dice que había una puerta y había una oficina y y dice que el juez agarró el látigo y entró entró a ese lugar este hombre esperaba que en cualquier momento fuera llamado para ser castigado hasta la muerte y dice ese hombre que él empezó a escuchar los gritos más agarradores que nunca jamás había escuchado una y otra y otra y otra y otra y esos gritos dice que le carcomían el alma y le llegaban a lo más profundo de su ser después de 20 minutos una hora no sé él no supo cuánto tiempo salió el juez y a los minutos salieron con el cuerpo de un hombre y él dice yo este hombre lo conozco su cara se me hace conocida cuando más traía en el cuerpo y lo miró de más cerca él pudo ver que era el hijo del juez así Dios nosotros merecíamos la muerte merecíamos el infierno lo único que merecíamos era el infierno y la ira santa de Dios si Dios no hubiera escogido a ninguno de nosotros él seguiría siendo bueno y seguiría siendo justo pero por su misericordia maravillosa tomó a su propio hijo en vez de tomarme a mí en vez de tomarte a ti y lo castigó en esa cruz hasta el punto de la muerte este hombre se dio cuenta de que Dios de que ese juez le había dado una segunda oportunidad Dios cargó en su hijo todos nuestros pecados hermanos caray como no vivir agradecido con Dios todos los días de nuestras vidas el castigo que merecíamos por nuestros pecados y nuestras desobediencias él lo cargó en su hijo no nomás eso sino que ahora nos ha revestido con su justicia perfecta cuando Dios te mira a ti o cuando Dios me mira a mí no mira a Marco Juarte caminando sobre esta tierra él mira a su propio hijo en nosotros ve su propia justicia en nosotros por lo cual hermanos eso nos garantiza que un día vamos a llegar al cielo bendito sea Dios para siempre tenemos que vivir todos los días levantarnos todos los días diciendo Dios gracias porque aunque soy pecador aunque sé que peco todos los días delante de Dios delante de ti Señor tú me ves tan santo y tan perfecto y tan justo como tu hijo Jesucristo y eso y eso nos debe de alentar alentar a seguir firmes en el camino de Dios a no ofender a nuestro Dios a vivir todos los días como si ese día fuera el último día de nuestra existencia y decir Señor no me metas en tentación hace como siete meses me acuerdo que soñé que en mi sueño yo moría y me acuerdo que me acuerdo dos cosas que yo sé que iba con el Señor yo sé que me iba con el Señor pero algo hermanos que sentía mucho paz y mucho consuelo y mucha alegría es que ya no iba a pecar contra Dios yo ya sabía que ya no iba a fallarle a Dios y en eso yo me sentía contento y agradecido decía ya he acabado la carrera pero sé que no voy a volverle a fallar a Dios jamás en toda mi vida ese pecado que nos hace día a día con día yo sé que hasta aquí porque ya no pecaré delante de Dios para terminar cinco aplicaciones prácticas para nuestras vidas la aplicación de la justicia de Jesucristo al pecador que cree es imputación el creyente tiene la riqueza infinita de los cielos a su disposición Dios pone el capital moral del Señor Jesucristo dentro dentro del vacío espiritual de los creyentes en bancarrota dos Dios ofrece al pecador la justicia perfecta de Cristo aparte de cualquier otra obra religiosa de nuestra parte es por gracia y es por fe en nuestro Señor Jesucristo Jesucristo es nuestra justicia perfecta su justicia se coloca en nuestra cuenta es un regalo para todos nosotros todo lo que exigía la ley al pecador Dios lo ha provisto en la sustitución en su muerte vicaria ahora podemos descansar en la justicia de Cristo estamos delante de Dios no en nuestra propia justicia pero vestidos con la justicia perfecta de Cristo como resultado de la muerte de Cristo seis cinco perdón la justicia de Cristo es acreditada al creyente Abraham creyó y eso le fue contado por justicia Gloria a Dios